¿Cómo me puedes traer un cubo de la bodega? Tome el dinero, ¿por? Hola. ¿Cómo estás? Sí, voy a la boda y regreso. Bien. Bien. Nerea. ¿Cómo me puedes traer un cubo de la bodega? Tome el dinero, ¿por? ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Sácalo. Tranquila, tranquila. Todo estará bien. La moncada, ven a mi zona. Te espero. No sirves para nada. ¡Ya basta! ¡Mátate, hija! ¿Sí? Hola. Hola. Soy tu vecina. ¿Tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Segura? Porque escuché unos gritos muy violentos y subí corrientes. Ah, no, es el televisor. ¿La televisión? Sí, es que mi novio se pone muy nervioso, pero tranquila, ya, ¿qué le pasa? No lleva un momento, tú no puedes aceptar eso. Tienes que dar el primer paso, él no te puede tratar así. ¿Qué está pasando aquí? Él es la vecina, vino a pedir algo. Ah, sí, ¿qué cosa? Mire, señor, por favor, respeto. Yo soy muy educada por su compañera. Ya está en mi casa, yo hablo como yo quiera, ¿ok? Señor, no me griten. No me griten. Un grito más y te hablo a la policía. Ah, sí. Llama a la policía, ¿cuál? Soy la detectiva que no me voy a llamarla de inmediato. Ay, por favor. ¿Y tú qué estás grabando? ¡Ah! Pero, ¡ah! ¡Abre la puerta! ¡Abre! Hola, vecina. Hola. Quería darte las gracias, porque tenías razón. El primer paso es aceptar el problema. Es un placer ayudarte. ¿Qué? ¿Eres tu mal? Lárgate de aquí. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tranquila, soy policía. Estoy buscando tu identificación. Estás a salvo. Gracias. Tenemos otro caso, Guerrero. El sospechoso va por tu calle. Copiado. Tranquila, ya vienen por nosotros. Ey, ¿para dónde vas tú? ¿Para jurado? Eso no es problema tuyo. Yo me meto en lo que no me importa. ¿Pero quién eres tú, Vale? Soy la detective Guerrero. Y tú estás pillado. Andando. Ey, ¿y tú qué haces aquí, ah? Quería verte a solas. Ey, ¿y tú? ¿Le dijiste a tu amiga que venía? No, muñeco. No hace falta y no tiene por qué enterarse. ¿Y entonces me preparas unos tragos? Claro, vale, pasa. Lo único malo es que no tengo nada que tomar ahorita, pero si tú quieres, yo voy rápido a la tienda, lo compro y lo traigo, ¿sí va? ¿Seguro que te espero? Dale, con te cómoda. No, 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 no. Toma amiga, rescate tu computadora. Él más nunca te va a amenazar que va a publicar tus ideas, te lo aseguro. Mi vida no es la mejor. ¡Gracias!